¿Buscas dónde ubicar tu negocio? Te presentamos esta excelente opción para estrenar. Local comercial en alquiler de 118 metros cuadrados en segundo piso. En Avenida 10 Canseco, a 3,000 dólares americanos. El piso del local se entrega en gris. Podrás implementarlo a tu gusto y estilo según el concepto de tu negocio. Cuenta con dos medios baños totalmente nuevos. Potencia eléctrica trifásica. Carga contratada es de 10 kilovatios. A una cuadra del Parque Kennedy en pleno corazón de Miraflores. A espaldas de la Municipalidad y cercano a Avenida Pardo. Centro comercial Larcomar. Avenida Larco. Calle de las Pizzas, entre otros destacados puntos comerciales y turísticos. Reserve su cita con uno de nuestros agentes. ¡Gracias!